¿Qué tal, Julio? Es un placer tenerte acá en el bar El Cairo, en la ciudad de Rosario. Es un placer estar acá, en el bar. Estoy muy contento, voy a hacer función en el Broadway con mi compañero Adrián Suárez. Vamos a hacer un plato con él. Tenemos función hoy a las 9 y a las 11, y mañana a las 9 de la noche en el Broadway. Hemos hecho 8 extraordinarias funciones. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Nos vemos.